bien no me acuerdo que estaba haciendo acá no tengo nada y donde estoy el equipo el equipo Gracias. Ajá, bueno. ¿Cómo estás, Rod? No, estoy... Estaba por dormir. Y dije, no, voy a aprender un toque. A ver, tengo que volver al laburo ahora más tarde. Ok. ¿Comiendo? Uh, qué bien. Yo ya almorcé también. O sea, me vine temprano del laburo y ahora al aceite tengo que volver a ir. Alta paja. Ya fuiste, me pasa. Sí, pero tengo que volver a ir. Bueno, voy a aprender un ratito y después, si pueda, a la noche vuelvo a aprender. No sé a qué hora irá a terminar, a ver, esa es la cagada. Si termina temprano, puedo llegar a ser. ¿No? Sí, pues, si te quedo. No sé a qué hora irá a terminar. No sé a qué hora irán. No, no, no. No sé a qué hora irán. Gracias por ver el video. 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 Hay pala más tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien. Opa. Yeah. Gracias por ver el video. Ahora, la mierda. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Listo. ¿Ves? ¿Ves? Voy subiendo. Voy subiendo de rango. Voy subiendo de rango. Voy subiendo de rango. Voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. ¿Voy subiendo. ¿Voy subiendo. ¿Cuál? ¿Voy subiendo? ¿Voy subiendo? Bien, llegué, llegué bien. Es ir a matar un par de naves, es ir a comerciar a matar un par de naves y así. No, 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 ¿qué estoy haciendo? Este no era. Listo. Y hay que ver qué pasa, sí. Hay que ver qué pasa más adelante. Pero la verdad es que... Hola, Saberwaison. Es interesante el juego, pero no es que el video tenga que hacer siempre lo mismo. Además que tampoco te ayuda mucho la interfaz que tiene. Los menús son medio complicados. La que le agarró la mano, me llevó dos streamboles. Y acá estoy comerciando, intentando matar un par de naves. Mato tres o cuatro naves y me vuelvo al planeta. Tocaron los radiactivos. 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 Acá con este país lo único que puedo comerciar es estos tres primeros. Otro no me conviene. Ahora tengo que ver otro planeta. Lo otro que vi es que dependiendo del planeta hay mejores armas. Más desarrollado mejores armas hay. Lo otro. ¡Achú! ¡Puta! Gracias Creo que esa es la jugada Esa es la jugada más fácil A ver, ACH Bien ¡Clean! ¡Tamo! ¡Clean! 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 ¿Cuáles son los que no puedo comerciar? ¡Firearms! ¡Robots! ¡Y rare species! ¡No me conviene! ¡Clean! ¡Vivos mortes! ¡Clean! Cargamos la nasta Y compramos bombita Esa es la jugada Me aparecen 3 o 4 Los reviento de una Y voy más rápido matando Está bien ¿Cómo estás tecnócrata? No, yo hoy prendí Un rato porque no sé si a la noche voy a poder prender Porque tengo Que trabajar Así que prendí un ratito como para Para avanzar un toque En esto ¿Cómo estás Walter? A la noche no sé Si llego a prender, si termina temprano No puede que prenda 2 horas ahorita Pero no sé Lo veo medio complicado Lo veo medio complicado Y alas no sé si el problema Y alas no sé si la de 8 I've got a call Sofía No sé si la de 9 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 Y alas no sé si la de 8 Llega así Bien El gato entró en modo termo de tirar toda la mierda a la mesa Bien hecho gato ¿Qué es esto? Esto me sirve Bien Compartí el frío Acá se puso frío posto Me estoy grabando Me estoy confiando Acá voy y hace frío Voy a la máxima fría de cagarse Voy a la máxima fría de cagarse Voy a la máxima fría de cagarse Una nave más grande que la mía Nos vemos vieja Chau Las naves verdes son naves grandes Quizás el piola casi me la dan Voy a la máxima fría de cagarse Acá se la cápsula de escape Deposito de causa Y creo que no No hago game over Creo No estoy seguro todavía Pero puede ser que es Este es mi equipamiento Cápsula de escape Full scoop Es lo que Lo que Viste cuando quedan los Pedacitos De la nave dando vuelta Bueno el full scoop Me sirve para Si paso cerca Lo agarra Y me sirve para Sumar Combustible SM es para cuando me tiran Muchos misiles Energy bomb es para Borrar todo lo que Estén cerca Mientras sean naves chicas Energy unit Me da más capacidad De energía Docking computer No sé bien Cómo funciona Pero Puedo Aterrizar más Más rápido En En los planetas Y bueno Los láser Tengo láser en todos los costados No te conserva la guita Ni nada Y eso Calculo que No sé La verdad que ahí me Me mataste Ahí ya me mataste Viejo Tengo láser en todos los costados 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 Gracias. 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 Es más rápido el bermi. Siiii. Bien. Condition Yellow Ahí viene otro Ya estas Bien Ahí otro abajo Bien 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 Fuent Tu Saca Jet Dale, anda agarro el... Epa, puta que te parí. Pensé que los agarraba de forma, no sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona esto. ¿Tres veces me preguntaste? Vamos a ir al otro planeta. Hay una screen que borra cuatro horas así. La tengo, la Energy Bomb. Tengo la Energy Bomb, sirve bastante. Eso es lo que estoy queriendo, que me aparezcan de a cuatro como me aparezcan. Le tiro la Energy Bomb y mato a cuatro de una. Pero ahora no están saliendo, están saliendo de a dos, de a tres, de a uno. Titi, titi, titi. Bien. Bien. ¿Qué tenemos acá? Y la Ness se adaptó. Para que quiero probar algo, quiero probar algo. Bien. 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 Quiero probar algo. Eso no lo puedo. No puedo comercializar eso. Los robots. Pero quiero probar si llevando de vez en cuando me sirve. Quiero probar si me vean que sirve Es unos robot Unos robotsecitos viejas Unos robotsecitos que le hace A ver Te tira el toque Que estás en falta Me parece que no se iban a dar cuenta Me parece que no se iban a dar cuenta Los mande a la verga a todos Dimra estaría orgulloso Claro que sí ¿Qué pasó? Good day, Commander Romero Hello to introduce myself I am the merchant prince of Trun And I find myself forces to sell My most treasured concesión I'm offering I'm offering you for the Paltry sum of 5 mil The right thing in the non-ruberal Will you take it? Ay no No sé Si digo que no Digo que sí Así que sí vieja Bueno, sí, sí, sí Me van a buscar por toda la galaxia Pero, ey Este comandante Romero No negociamos Ni con terroristas Ni con el gobierno Toda la tripulación de esta nave De a partir de ahora Será un corsario espacial Viejo Lo siento Pero la moneda Así que todo el que se oponga Será tirado por la borda Y flotará como Chess Offender Ah What? Para ¿Por qué me sacaron plata? Facción Romero ¿Me sacaron plata? No entendí What? Ah, no Yo leí cualquier cosa Pero, ¿y qué gané yo? No entiendo qué gané Eso es lo que no entiendo ¿Y sobrevivís? ¿Y qué? No sé que no Pará Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Me cagaron, boludo Me re cagaron, boludo Voy a cargar la partida Creo que sale O no Un furri Un furri Little squeaky ¿Y qué hago con eso? ¿A dónde lo llevo? Ay, no sé El lookland Mirá Me ha mencionado Es una criatura Pero la puedo comer ¿Qué se hace? ¿Hacemos asado? Se trata de blanca Me parece que la cagué Pero no importa Un lugar furro Un lugar furro Un lugar furro Oh no Es la nave calamidad Del Rey Koopa El look ¿Cómo estás, don Luke? Bienvenido a la aventura Del comandante Romero Y su nave espacial Bienvenidos a todo Acá estamos jugando Elite Estamos traficando órganos Digo Vendiendo computadoras Interplanetariamente Hola Miguel Vengo de parte del manco ¿Por qué tanta violencia? Hola Luke Gracias por la red Traficando furro ¿Pero sigo teniendo el furro? El tema es que no sé ¿Qué tengo que hacer Con el furro? Twelve Cute Little Squeakies Ah ¿Y dónde me dice La Eso es lo que no sé ¿Dónde es que me dice? Se están reproduciendo Hola Retro ¿Cómo estás? Hola Malma Caliente Así la gente Violenta Así ¿Cómo te van a decir así? Ahora tengo 12 Little Squeakies Y ¿Y qué hago con eso? Bueno No tengo pruebas De que no sé Lo duro mucho Pero no es manco Es verdad No sabes que no sé Creó la Quiroz No sé qué hacer ahora Con esos mens Tengo 12 furros Y no sé qué hacer Escucharé en el fondo Que ando trabajando Uy Qué peligro Hay un peligro Yo por la duda Te recomiendo Que bajes Vendelos A lo mejor Pero no sé A dónde No Realmente no vi Dónde me dijo Que había que llevar Yo también Soy más Payaso Para esto Ay si puedo Puedo ver Puedo ver No No me deja Es que no te dijo Ah no me dijo Entonces tendría que ir A un lugar furro Esto que es Easy Nor A ver Escaron los Slimy Frogs Escaron los Slimy Frogs Lizard Acá no Blue Fat Felines Puede ser acá Planeta aburrido Puede ser En Zoreus Black Fat Felines ¿Qué otro más tenemos? Madre mera El Sima ¿Cómo estás Sima? Green Lizard No Este no llegó Black Rodans No Aronar Human ¿Cómo estás Sima? Human No Este puede ser Este ¿Este era? ¿Qué onda? ¿Estás llevadero pesado? ¿Qué ahí? No sé Es que recién me dieron algo Pero no sé No sé qué hacer con eso Me dieron unos furros Pero no sé qué hacer Ahí Tranca Ya bueno Avancé un toque Pero no sé qué hacer Me dieron como unos Peluchines Pero no sé a dónde los tengo que llevar Ni qué tengo que hacer Me dijo que era el príncipe de no sé qué Hijo Soy el príncipe de Y ahí se me Se me nubló la vista Se me nubló Las dos neuronas Que me hacen Sinapsis Si es un wing commander Es como un wing commander Alto frame No está tan mal Lo que pasa es La interfaz para manejarla es media rara Media complicada Ahora que tengo Veintiséis Furris Pará boludos Están reproduciendo La mierda esa ¿Qué hago con los veintiséis furris? Pero la versión Obviamente Esto es súper reducido No Ni hablás ¿Será que tus neuronas Son asociables Por eso no hay sin Netflix? Es muy probable No me extrañaría Tengo una nave llena de Furros Y perdón Dame que te acusaron Computer 79 Watson ¿Qué onda Watson? Ah Las computadoras son caras ¿Cómo puedo hacer para ver ¿Hay alguna forma Para ver ¿Hay alguna forma para ver? Ahí te parece Hola El señor Uncle Si se estaba viendo Ahí abrí el disco Andamos jugando No estoy muy seguro De lo que estoy haciendo Pero ahí va Va queriendo Yo lo entrando ¿Por qué PINCIPES OF TRUN, I FIND MYSELF, FORTHER TO SELF No tengo que llevarlo a ningún lado, me los quedé, o sea, tengo 26 furritos boludo Tengo 26 furritos Ay boludo, yo no te puedo creer, boludo, yo no te puedo creer Bien Romero, muy bien Romero Bien hecho, mirá, mirá, mirá Whatsapp, mirá ¿Dónde está? ¿Dónde? Oh, acá 26 friendly little squeakies, ahora son little squeakies, antes eran cuddly little squeakies, y son 26, recién era uno, ahora son 26 Se están reproduciendo, era uno solo, y de repente tuve 7, ahora 26, no sé qué hacer con estos bichos Ya fue Ya fue Ehhhh Se están reproduciendo las mierdas Creo que cagué perdiendo plata, a mí no importa Hasta en el cielo Hasta en el cielo Mándalo a laburar el cielo, brochela Claro, mirá, mirá Bueno, mirá, 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 mirá ¿Burros espaciales? ¿Ves? Eso pasa porque no está cutuy acá, y no me dice, no boludo, no agarrés eso Bien Ehhhh, estoy en Cessle Montiat Es Cessla Salella Ansoreus, Ararus Atriso El príncipe de Trun, sí Pero no hay ningún Trun Ararus A ver, Ararus Por Anarquía Ararus por... Acá me conviene Ah, mirá El príncipe de Trun, sí Acá hay Anarquía vieja, así que vamos a tener que ir con cuidado las 3 tengo 2 horitas más la verdad que no entiendo nada pero bueno, tengo unos furritos por suerte ahora no voy solo como el capitán Beto por el espacio soy el comandante Romer por el espacio voy con mis furros para... ¿cómo era que se llama el planeta? no me acuerdo tengo 26 furros que compré al pedo el bebé dale boludo pero hace media hora estoy intentando bien hecho voy con 26 furros que compré al pedo va a costar un huevo va a costarnos ¿cierto? entrar al... arredando arredando me arredio boludo me arredio boludo me cansé de dispararle boludo no sé si irá ahí de vuelta no sé si irá ahí de vuelta ¿a dónde fui? acá abajo, ¿no? a la luz ¿dónde está... ¿dónde está... es sin hora vamos es sin hora nos ganando un huevo lo que viene a hacer vay vamos 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 y y vamos y y Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Uh, yo me quedé dormido anoche Viendo Snows, estaba fundido Igual yo recuerdo ese Bomberman No era, o sea, no son fáciles Esos Bomberman Son menos larguitos, no me acuerdo quién fue la última Que vi jugar ese Chau viejo Eh, quién vino Al final se pone difícil ese Bomberman Sí, yo recordaba eso, ¿para quién vino? El Old Teams ¿Cómo le va a Donald Teams? ¿Cómo le va a Donald Teams? Que usted ya sabe Está en falta viejo Ni hola para las fiestas Ni un saludo Nada viejo, así no se puede Yo lo fui a saludar y ni bola, medio Está en Famas O el Famas es así Salud de los Amigos El Old Team Bien Te mandé un mensaje ¿Vean a amici? ¿Es un saludo No? No? ¿Es un saludo ¿Es un saludo? ¡Septad una alltså! ¿Es un saludo denme dos segundos ¿sabes lo que es lo peor? que gano el partido y no tiene nada ganas o perdes el partido y no tiene nada al menos el de Magic Johnson te salía la cara de Magic Johnson y te decía otra vez más ganaste el partido sigue jugando porque la vida es feliz y todas esas cuestiones 12, 11, 9, 10 1, 4, 3, 0 gané cuando hablaba se cortaba pero cuando pateaba se oía clarito gracias por nada gracias por... listo lo gané lo gané lo gané lo gané lo gané boludo no sé qué dice ahí no lo gané no lo gané no lo gané siiii siiii toma Nyken para vos Nyken te lo digo a vos Nyken la... que te... recontra lo gané lo gané lo gané lo gané vamos comando a mi me pasó ayer a mi me pasó ayer salió este juego en la ruleta de 0-2 y... y la volví a tirar y volví a salir de 0-2 boludo que tipo con suerte ¿eh? ¿de dónde está? Red Downish of Empires San Martín ¿ya está? sí me juego el Ikari II si es así de... de nefasto ¿es qué? no sé bueno jajaja que basura de juego jajaja que basura de juego chimen jajaja viene a DaveQ 탄ne en Roller ¿por qué me enfrento a un Monje? hay que scholars ¿cuál sería el loan de esto para que enfrentarme a un Monje Siendo Dave Mustaine Tiene que haber una parte donde no me pegue Ahí me pego ¿Eh? Tiene 3 kilómetros Dale vieja Mustaine Dale Mustaine Pero basta de recibir vieja Te fuiste, Krilin Sí, lo gané ¿Ya está? ¿Basta? Sí, sí Sí Abril ya mide más que yo Abril debe medir unos 65 ¿Cuál es? Y yo, 183 ¡Qué robo! ¡El KM! ¡Ay! Ahí volí Porque no sé dónde está el planeta Juegazo Vamos a saber Lo divertido Es una idea Quiero ganarlo Me salió un evento Ahí recién Y mira ahora Mira lo que tengo 152 friendly little squeaks Tengo 152 Pendorchadas que no sé que son Gracias por el follow Oscar, bienvenido Acá la idea es pasar todo el catálogo de la NES Para los que no saben 152, no sé qué hacer con eso A ver, para El manual A ver si el manual me dice algo Manual elite Gracias por ver el video 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 No dice nada No dice nada de eso No dice nada de eso Saludos chat de campeones ¿Cómo le va a buscar? Bienvenido Porque te hayas robado Toda la piel de una cebra Si te quiere Este juego Debo obligar el manual Es que sí Pero igual Dimra ya Ya hice mi maldad Pude vender Cosas que no debía Pude vender cosas que no debía ¿Dónde estoy? En Kitiri Util Util Bien Pero esos Que tengo ahí No sé qué Esos cosas que tengo ahí No sé qué hacer Con esos Bichitos Cada vez son más Encima Y esto A ver ¿Cómo era que se llamaba? Un planeta TH 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 No No lo encuentro La verdad que no sé Qué estoy haciendo Mirá Salió un man Queriendo No lo entendí Leí rápido Y leí como el orto Un man Que me vendió Unos bichos Y los bichos Se están reproduciendo Y ya tengo De tener uno Tengo 152 Así que no sé Me la re mandé Me parece Me la re mandé Lo bueno es que Contrabandié cosas Y después de De vender un par de cosas Normales Me bajó el rango De offenser A clean de vuelta Bien Acá vienen más gentes Un negocio con terroristas Viejo Así que acá estamos Con el juego 211 Que seguí Nadie sabe ¿Me va a ver cuántos Tengo ahora? 398 Bien hecho Bien hecho Ah boludo Me traigo en el ojo Con la concha de dios Más Tengo el México Tengo la prendión ¿Cómo va la fábrica? Ya tengo 300 No sé qué onda con eso Recién agarréme hoy Por lo que pude Quedé ser contravenista Como te dieron el huevo de furro Pero ilegal es mal Me da la impresión que te va a salir otro de los contravenistas A comprarme los furros bien hechos Llegué Bien Ojo, sí, puede ser, puede ser A Bob Averashe La data de furro que maneje Igual el negocio acá está en las computadoras En esto vengo Vengo subiendo la guitarra A pleno Y no tengo que... ¿Bien? Vengo comoires Gloria Hijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me la re dieron Así que esa fe ¡Conectar galaxias! ¡Conectar igualdad galáctica! A ver ahora ¡Isao! 1983 Vamos Puede ser Puede ser Si, es que me están comiendo espacio, boludo Cada vez puedo llevar menos cosas ¿Cómo estás, dragón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? El tema es cómo me lo saco encima Ese es el problema, ¿no? ¿Me los puedo sacar de encima? A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver Espera, espera que acá me la mande Todavía no sé usar Brave, boludo Se me hace un quilombo acá El ítel es Little Quick No me sale una goma Que me sale como mierda, dice Cuddly, little, squeaky Lo sabe Me encuentro Me encuentro Están haciendo ruidito, boludo Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que comprar y vender cosas para no poder grabar tu nave. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Tienes que encontrar el comprador con una puerta de carga. Los llamaremos romeríneos Esto va a querer que vamos a hacer una cosa Vamos a matar a nave Yeah, I buy computers in rich industrial planets And I sell it in the poor agricultural I don't know what to do I don't know what to do Yeah, I miss This game is very big actually. Yes. Ok. ¿Lo matan? Volando cerca de donde sirven para nada. Ok. Bueno, mira el resumen. ¿Dónde está el sol? Dime a dónde está el sol. Don't buy that thing. Ha ha ha. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Se me arrebentaron todo! ¡Una troleada! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 El tema es que me está matando eso, boludo. 5.000 tengo bien hecho, Romero, por comprar boludeces. 14.000, boludeces. 14.000, boludeces. Ahí está, Romero, a veces te enseña. Ven que hay gente que no tiene que manejar que está... Sobre todo yo, si no... Es que pensé que eran las misiones que me decía Kutuy, boludo. Que me dice ahí... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Con qué me choqué? Es que es una misión troll, pero misión al fin. El otro tema... Reventó la comporteca. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sabes? No agarrar furros que te ofrezca ningún extraño. Gracias. Ahí está. Ahí está. Este es el coso. Bueno. Como en el introducido en Merchant Prince of Thrones. I find you to serve forces to serve my mother. No. Gracias. Maestro. Ya me cagaste una vez. Dos veces no me cagás. Yes. Yes. De vuelta. Mirá los robotitos. Mirá Dimra. Mirá. Mirá como te vendo robotos prohibidos en planetas que... Eh. Lo he hecho. Le he vencido al sistema. He vencido al sistema. Es que no me pude conter. Jajaja. 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 Pero descubrí como sacarte el offender. Tenés que hacer dos o tres viajes sin vender nada. Nada turbina. Y se te va. Queda como en clean. Creo que ahora. A ver. Objetivo como offender. Bien. Pero en dos o tres viajes que hagas sin vender nada turbina. Eh. Se te va. No. 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 Ni lo dudé. Ni lo sabía, pero no. No. Sí. No importan las cantidades. Si. Lleves uno. o llevé de 20 de lo mismo que te marca como fender ya lo comprobé sale otra tanda de robotitos es una estupidez pero te ponen en el rol es más divertido que cualquier otra basura como clucululando esas bostas de juego black box de la NES bien donde estoy el tipo es incorregible sigo como fender bien hecho está bueno el juego pasa que una la interfaz es media rancia dos el menú es medio complicado de llevar el menú es lo más choto de manejar boludo la nave se maneja bastante bien por ahí es medio impreciso cuando disparás pero no está tan mal y además te tiene que gustar la temática obviamente yo no digo que soy super fanático pero me gusta pero si nunca estuviste metido en esto es muy difícil arrancar una web de esta sin saber nada basta basta nada de furros nada de furros tenés prohibido vender y comprar furros ya lo sabes no que hace toqué mal ah igual no pasó nada pensé que lo perdí me devuelvo chango si si me imagino por eso por eso entiendo wing commander que haya tenido tanta fama yo sin conocer el cozo che vos sabes que no me estaría pasando lo que me pasó hoy sigo como fe qué no 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 ¿Qué pasa? 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 A Isinor O a Sabonce que era A ver allí industrial Sabonce no A ver allí industrial Son todos industrial acá El tema es que tengo que matar Más mens Ese es el tema Porque si no No subo de rango Voy a hacer eso Vamos a grabar acá Y vamos a salir a matar Más Es que en la referencia del capítulo Estarón de Troubler with Tribbles Hay una estación espacial en un tripulante Bueno pasa algo para decirle Me hacen lo mismo Vamos a morpar y reproducirse Finiste Dale Ahí está Toma Next Voy a hacer Uh mira Mira como vienen Mira como vienen Mira como van a morir Mira como van a morir No 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 A la voz Me hace Voy a mandar No Espero que No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, boludo! No salió bien la misión de matar gente, viejo. El Tadata, Valtteri. 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 El Tadata. Ven, El Tadata. ¡Aaah! Es que soy Trekkie ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Yo la verdad A mí me gusta Star Trek Pero nunca fui fanático Nunca fui fanático de Star Trek Bien Bellini, yo de boca y argentina Anda a comprar Fur Star Wars son posebés Quítate tú Todavía no logro que me den La misión de Koso A, B, A, B, A, G Todavía no logro que me den La misión que necesito Ya no hay nada Pero no me gusta el género Nunca compraste piel Nadie quiere No Igual pieles puedo comerciar Lo que no puedo comerciar Son robots, esclavos Armas Ni especies raras Eso es lo único No puedo comerciar Todo lo demás es legal Y es legal La faranda de los 90 Quiere pieles Vos sabés que mi viejo Mi viejo tenía un tapado de piel Hacía onda a lo maradona Porque era muy gracioso Muy gracioso O sea, gente que va Nada de hacer real ficción Nada de eso El capitán Harlock Tiene la repinta El cómic me gustó más Después de hacer un par de temporada Tiene la repinta Y no Y no Y no Y no Tiene la repinta Vamos a salir a cazar malhechores a ver si podemos subir de rango boludo No se que onda Tiquis 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 Acá esta Cuento bien Bueno, se acabó Ya nos vemos La leyenda de los heros es... Después me gustó más Después de la serie un par de temporada ya era muy novelera Y la leyenda de los heros A continuación A continuación Vamos a salir ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tardó una eternidad. ¡Es mentira! 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 ¡Para았습니다! No, pará Vamos a hacer una cosa Me queda media horita Me queda esta media horita No a comerciar, sino a matar gente Hola Nekorin, ¿cómo va? No a comerciar, sino a matar gente Lo que no me gusta en las action era hablarme Cuando me empecé a escuchar toda la mierda que tenía para decirme Pero darme una visión que le tenía ganas Al final me hice adicto a eso Bien cagada que a lo que vivía No me acuerdo que todos los que entrábamos al rol Porque eran cartuchos que nadie quería No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Gracias. 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 Y ya está. ¿Qué pasa? 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 y ha reventido los de Wii U en el 2018 nos tiraban por la cabeza si depende mucho del momento la verdad y ahora como todo el mundo se dio cuenta del valor coleccionable de los juegos no importa cual, si es un juego está caro es Slavia me cago me cago porque me la mande a recorrer me compre el final Romeo con salvo de Famicom Mini un cartucho de Famicom en MercadoLibre a ver 5k de SkyDistrojer pon el no, hoy estoy ocupado porque ahora tengo que salir para los talleres de vuelta porque no hay una actividad y no puedo saltar me cago ¿cuántos más tengo que matar boludo? yo maté un montón los juegos de PC ahorita no valen nada creo que las versiones coleccionistas si valen mucho si, puede ser ah pero para no ves que no soy ni tarado es más que te pudiste hacer un tiempo para el juego que disfrutas a rose No estoy pasando mal Es que no entiendo Un montón de cosas Esto fue Hay que meterle horas Si te sirve mañana Si Para jugar con los amigos La gente se echa lo que tiene por la moda Yo compré una La época de la Playstation 3 Yo compré una muy barata A un amigo de mi hermano Me la revolió prácticamente Con 15 juegos más o menos Medio si 15 juegos Voy a meter así Gracias a todos comprobé los videos de youtube que que toda la vida tuve razón que están sacando cosas repetidas que le cambian dos cosas locas y no se explica que sigan sacando juegos de family porque no tienen mejores que lo vean quiere decir la mataron por nada la family siempre dije que la ps4 no iba a existir pasar de la 2 a la 5 la 3 estaba bastante bien la 3 es un salto tal vez para mi la 4 la 4 es la que realmente sobró de las plays más que nada hoy por hoy la mayoría de los juegos son online y comprarte un juego una consola pero un juego online la verdad que no no tiene sentido la verdad que no tiene sentido hay cosas que se podían hacer con las plays pero la tiré porque pienso que es más útil para alguien que está juntando de la calle y que para un vecino ratón creo que debe gastar el billete cuando reporte una persona otra vez la pirata es como una persona una persona y el cuarto que puede salvar la pirata y el cuarto ahora la pirata y el cuarto este Los teles de tubos son mi debilidad, boludo. Yo lo dejo ahí. Nada, vean otro tele, retorio de la posta. ¿Qué? What? Ah, en Miami. Sí. Ay, tengo unas ganas de hacer cagada, pero no, 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 no. Estás jugando bien. No, no, no hagas ninguna cagada. Estás jugando bien, estás jugando bien. Las especies también están prohibidas de rever. Bueno, sí. No, todos los misiles. No, para especies significa de especies animales, no de especias. Por eso son ilegales. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 La vieja había visto yo de chico. No me pareció... Sí, no me pareció horrible, pero no me voló la cabeza. No me pareció... 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 Para Yo quise cagar una nave que tenía Cosas prohibidas No se olviden la coca La papa frita Vuelvo a la cita Ya es otra cosa Y pero Molvo Me mandé una cagada Compré unos furros Y los furros esos se multiplicaron Y tuve que reiniciar Bah, no reiniciar pero si Volver a cargar la partida Ah, no te querés morir No, eso no No, eso no Furros, seguro le hiciste caso a estos otakus en el chat Es muy probable Compré unos furros sin querer Y esos furros se reproducían Y se reproducían Y se reproducían Y se reproducían Era más rápido Era más rápido la vez Abriendo la ventaja tu hermano Yo creo que estoy atrapado Cuando matás ansioso porque no le compró la madera al oro al nene o algo va a salir malo Che, que de... Capucho sting Todos pibes Che, no sé qué hacer Ah, mirá, ya están Que, no sé qué hacer Que, no sé qué hacer No, que persigo vieja Pégale de una puta vez, boludo Chao 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 Y acá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá cómo viene esto Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No subo de rating. No subo de rating. Gracias. 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 Gracias.